Ezequiel, el herencia Custom Boat, ¿cómo lo definís desde el diseño en principio? Es una marcación abierta, un concepto muy parecido a los Estados Unidos, una consola central, una lancha para pasar el día, amplia, aparte muy veloz, como para llegar a cualquier lado, tranquilamente a Uruguay en pocas horas. ¿Cuáles son las comodidades? Es una lancha que entra cómodamente 12 personas, tiene un baño bajo la consola, una posibilidad de poner una cocina, una parrilla eléctrica, una Nostragas incluso, una heladera, conservadora, eso depende un poco del cliente si quiere instalar un grupo o no. ¿Por qué no me hablás un poquito del equipamiento y de la calidad de los materiales que trae de serie en la marcación? Nosotros de serie equipamos la lancha máximo con todo lo mejor que pueda haber en el mercado, todos los cerrajes que podés encontrar en la lancha son todos importados, son todos italianos, los equipos de navegación son de todos tope de línea, viene con dos charplotter, un equipo de música como el 6 parlantes, subwoofer, potencia, todo lo que viene equipado en la lancha es primera línea. ¿Qué puede agregar un comprador de este producto? Depende ya, es un poco a gusto de cada uno, esta lancha particularmente tiene una puerta lateral, pero se puede equipar con una puerta de popa, con una escalera de baño distinta, podemos armar algunas otras cosas de acuerdo al cliente, mismo que lo que te comentaba de poner un grupo de electrógeno o una parrilla gas, ese tipo de cosas que son más de equipamiento personal de cada uno. ¿Cómo es estructuralmente la lancha? Bueno, la lancha está compuesta por básicamente dos matrices principales, que es el casco y la cubierta, todo desarrollo nuevo nuestro, es un diseño completamente nuevo del casco, cubierta no se usó nada, existía, el casco está altamente estructurado, tiene toda una estructura capaz de soportar estos 900 caballos que hablábamos, las bandas están laminadas en sandwich con espuma de vinicel que estructura mucho más los costados y después tenemos matrices de techo, de la consola, de la barra, todo piezas nuevas que desarrollamos específicamente para la lancha, todo con la mejor calidad de material que puedas encontrar en el mercado. Gracias por ver el video. ¿Cómo es el diseño del fondo? Y a consecuencia del mismo diseño, ¿qué motorización permite? Es un diseño en B, es un embarco de planeo puro, es una embarcación muy rápida, está llegando a los 41 nudos hoy en día con dos Yamaha de 300 HP. ¿Está con seguridad únicamente para doble motorización? No, la idea es poner triple, puede ser 3.250 o 3.300, dependiendo del cliente, igual con 3.300 navegaría mucho mejor. La lancha es grande, el Delta suele tener poca agua, ¿cuál es el calado del bar, de la embarcación? Está calando con estos fuera de bordo 85 centímetros, que realmente es muy poco, gracias a que están desplazados de la línea central de la lancha. De algún modo ya lo definiste, pero ¿cuál es el público específico de este producto? Yo creo que básicamente todo el mundo quiere navegar al Delta, porque nosotros solemos salir por el día y nos encerramos en hachas, que a veces con un copit muy chico, y esto la verdad que es ideal para pasar el día en familia con 10 personas o amigos, y estar cómodos, no golpearnos. Se puede cerrar con un toldo, como para que no nos moleste el sol, para estar cómodos y disfrutar el verano, primavera, los buenos días, como se debe, cómodos. Ezequiel, ¿cómo es el mercado de un producto de este tipo en nuestro medio, la Argentina? Y la verdad es un producto tan nuevo, estamos medio incorporando un producto en esta eslora de este estilo, pero tuvimos muy buena recepción de la gente, la verdad que nos damos cuenta de que gusta, que quieren esto, que están teniendo el concepto de para qué sirve y por qué es que lo ofrecemos. Ezequiel, gracias por permitirnos probar la herencia y te hago entrega, como es habitual en nuestro programa, las gafas de Unión Pacific. Seguimos con las conclusiones en Esloras. ComunidadNautica.com Paso a nuestro habitual comentario luego de la prueba a la herencia Custom Boat y comienzo como siempre enumerando las características generales de la lancha. Tiene una eslora de 11 metros, manga de 3 metros 50, puntal de 1 metro 95, calado con motores 85 centímetros. La potencia máxima es de 900 HP. Depósito de combustible, 700 litros, el de agua potable es de 150 litros y la embarcación está habilitada para transportar 12 personas. El herencia Custom Boat tiene un diseño de casco y cubierta de Ezequiel Miodic para el astillero Harcraft y es lo que en el mundo se conoce como un Central Concept, tan característicos en otras industrias como la americana, por ejemplo. Tiene una figura imponente por su tamaño, como así también por las proporciones de su mando central con techo rígido. El acceso por la banda de estribor a través de una puerta de atractivo diseño le suma originalidad al bote. Las comodidades para los ocupantes son múltiples y pueden distribuirse en el gran asiento de popa, delante de la timonera o en el inmenso open de proa. Siempre es invalorable la existencia de un baño a bordo, claro, pero con las dimensiones y la altura de este aún más. Los lugares de guarda abundan por todos los sectores del bote dando buena capacidad de estiva a una embarcación que puede transportar, les recuerdo, 12 personas. El piso está íntegramente revestido en teca y tanto los cerrajes como la tapicería son de excelente calidad. El puesto de mando con un asiento para tres personas es otro de los puntos destacables de este producto. Tiene un impactante diseño en dos planos. En el inferior están todos los interruptores, palancas de mando y el timón con regulación de posición. En el superior, tres pantallas nos dan toda la información necesaria, tanto de motores como de navegación. Ubicado detrás del puesto de mando y enfrentado al sillón de popa, hay un gran módulo de servicio. Ya les mencioné que el tope de potencia es de 900 HP. En el caso de esta unidad son 600 HP totales, lo que no es poca cosa, claro. Son dos Yamaha F300, motores de 6 cilindros en V con 4.2 litros de desplazamiento. Las hélices son de 19 pulgadas. Estos propulsores de última generación fusionan potencia, eficiencia y bajo peso, dándole estándares de buen rendimiento. Tenemos algunos datos que obtuvimos del GPS durante la prueba de navegación. A 3.800 vueltas, potencia de crucero, la velocidad promediada fue de 29 nudos. Aceleradores a fondo son 6.000 vueltas, las que dieron los motores, donde obtuvimos un registro de 41 nudos. El consumo estimado en las mejores condiciones de navegación rondaría los 75 litros hora, ambos motores a potencia de crucero. Un dato que si lo piensan es más que lógico, considerando una embarcación de 11 metros, desplazándose casi a 54 kilómetros por hora. Al aplicar potencia, el Herencia Custom Boat sale a planeo sin transición, es decir, sin levantar la proa. Mantiene una correcta actitud de navegación, es dócil en los giros y el oleaje que enfrentamos, si bien no era muy agresivo para este tipo de embarcación, lo cortó con mucha suavidad. En el interior se siente una agradable sensación de seguridad. De este modo, el Herencia Custom Boat pasa a insertarse en un segmento de nuestro mercado donde prácticamente está solo, lo cual es una muy buena oportunidad para este producto.